Hola, muy buenos días, tardes o noches a todos. Si eres de los que sigue mis videos sobre Porta y Santa Flow, te invito a quedarte. Que este año se vuelve a calentar el ring entre estos dos raperos de España. Con una gran trayectoria cada uno siguiendo su propio camino, pero con la misma meta de superarse. Si eres nuevo en el canal y no sabes qué ha pasado aquí, dale una mirada a los anteriores videos que dejaré al final de este para tener una idea más clara. Sin nada más que agregar, ¡comencemos! La información recopilada en el siguiente video fue extraída de distintas fuentes confiables y o por la misma palabra del artista protagónico. Por lo que dejaré enlaces de videos o páginas web para su verificación al final de la descripción. Después del estreno del video de Santa Flow, las cartas sobre la mesa, donde podemos ver a una parodia de Porta y sus amigos en una historia contada por Santa Flow, muchos fans dejaron de seguir a Porta, viéndolo como el malo. Casi dos años después, con la llegada de un nuevo disco y una canción en particular por parte de Porta, se vuelven a encender las redes sociales a que salió a la luz una foto publicada por Porta, donde estaba en un escenario parecido al que usó Santa Flow en su videoclip. Los fans empezaron a emocionarse porque sabían que era el videoclip oficial y esperábamos un igual al que preparó Santa, personajes caracterizados y un enfrentamiento simulado, pero la realidad fue otra. Y aquí es donde empieza un nuevo round entre estos dos raperos. Santa Flow a parecer estaba muy pendiente al avance del videoclip de Bruce Wayne y comentó lo siguiente. Al parecer igual que nosotros esperaba algo similar a lo que había hecho él. Y al día siguiente se subió el videoclip completo. Realmente yo seguía esperando ese videoclip donde Porta golpeaba a Santa Flow sangrientamente, pero ese no fue el caso. Les resumiré lo que entendí en el video. Hay dos ladrones. Este roba de forma discreta, elegante, sin alboroto y profesionalmente, robándose así una pintura, mientras este roba a la acostumbrada, siendo sucio, matando y va directo por dinero. Durante un tramo de la carretera donde se encuentra a su lado cada ladrón, el conductor es un personaje muy parecido a Santa Flow, pero este personaje no es muy relevante en la historia del video. Relacionando este video con Santa, según yo, es lo siguiente. Porta interpreta a dos tipos de persona, la que hará cualquier cosa sucia con tal de ganarse fama y respeto. Lo mismo que está haciendo Santa Flow por haber hecho esa canción y publicar estados en redes sociales hacia Porta. Lo cual de alguna forma podría decirse es limpia, la que no necesita ser al Wendy en internet o a una canción que la letra sea tan explícita como la de Santa. Estos fueron algunos raperos amigos que felicitaron a Porta por su videoclip. Y este fue otro tuit burlándose del video. ¿Por qué habláis sin saber? Decís que Santa Flow es malo sin haberlo ni escuchado. Llevaréis más de un palo, os lo aseguro. De rap puro y duro, es su estilo más maduro. Informáticos, informaos antes de hablar, porque más de una vez la vais a cagar. Tenéis miedo a Santa porque sin saberlo le envidiáis. Obviamente esto último es mi opinión, es lo que entendí del video relacionándolo. Igual puede ser que el videoclip represente algo únicamente de Porta, ya que al principio de la canción dice que tengo una doble vida y una casi me mata. O sea que puede que no tenga nada que ver con Santa Flow en el video. Me gustaría saber tu opinión y qué fue lo que entendiste en el videoclip. Lo puedes comentar aquí abajito. Pero alto, eso no fue todo. No pasó ni medio día cuando Santa Flow respondió con otra canción. Y esta fue una tiradera de frente, como título Bruce Wayne. Era más que obvio que esta canción era para Porta. Resumidamente lo que dice la canción no es una historia. Es mejor dicho, una crítica basada en la actitud de él por su última canción. Así de directo, sin esconderse, para algunos quizás este tipo de canciones sea algo extraño. Pero en realidad desde sus inicios, él ha sacado canciones criticando todo. Gente, compañías, historias. Esa es una de sus temáticas principales. Porta igual en sus inicios criticaba varias cosas. Su canción por el que fue demandado. Por lo que Aloy y Cínico, entre otros, le tiraron por la canción de Todos en mi contra. En fin, no han cambiado en ese ámbito. El rap es una forma de expresión y no se le niega a nadie. Déjame en los comentarios tu opinión. Por cierto, no olvides suscribirte para más videos, noticias y tops. Por último, mando un gran saludo para RH Family, que es un grupo de rap alternativo fundado en el 2010 por Sonki, en Bucaramanga, Colombia. Este grupo cuenta con siete integrantes que son Sonki, Jorge Vesga, MC Cop, Johan MC, Ami RH, Raptor RH, DJ Tessman. Se han destacado entre otros campos como la producción audiovisual y organización trayendo por primera vez a Bucaramanga a artistas como Santa RM, Amcor, Cris, Isusco, HP, Mestiza. Especialmente mando saludos a Joni Tejada y a Johan Hernández. Les recomiendo que visiten el canal de YouTube del grupo RH Family.